Pues Frankie Lopez miren nomas uno de mis tacos favoritos de un lugar en especial es el tacos del gallo y son los tacos de al pastor y se los voy a presumir ahorita lo que voy a cenar eh miren nomas que bueno si nunca han venido tienen que venir a probarlos eh y la especialidad aquí de la casa son los de pastor y también tienen de otros que también vamos a probar pero mi en lo personal estos tacos en lo personal estos de del pastor son uno de mis favoritos aquí en Aranda Salispa la verdad si nunca has venido aquí tienes que venir aquí a probarlos bien bien recomendados se nota las cosas de aquí agua de guayaba fresquecita mejor que un refresco y con el gallo para que se vengan a ver de que horarios estás de 5 de 5 de la tarde a 12 de la noche 12 y media 12 12 y media aquí todos para servirles perfecto y la especialidad pastor ¿verdad? pastor pura carne pura carne no se engaña nomas con esta cebolla gracias es todo lo que tiene si ah ok garantizado que nomas esta cebolla es la que tiene para que sepa porque no trae ninguna otra cosa ninguna otra cosa, ningún aumento de carne ah miren nomas, ay delicioso que esta eh y que otra clase de tacos tienes tenemos tripa, buche, longaniza, suaderito gringas las gringuitas, las famosas gringuitas luego lo que no puede faltar aquí, toda la clase de salsas miren nomas eh de todo ahora lo que me va a tocar pues va a ser este de tripa para que todos ustedes lo disfruten y se vengan eh pero lo mas importante es probarlo wow la que laca de bien bien lo que le falto fue una cosa en esto si me falto un poquito guacamole y el chilito pues para dar un poquito picoso en este dia para que le sufran la verdad muy muy rico eh oh este chilito esta picoso mmm mmm que rico bien bien rico todavia me toca de uno mas asi que vine a ver de que tienes? de que dijimos? de buche, tripa, longaniza, suaderito de longaniza y de suaderito ah de hecho me sabes que uno de suaderito eso es lo que me va a tocar ahorita ya para terminar pues ya me llego el de suaderito vamos a disfrutar de esta delicia mmm 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 ahora disfrutar de este de suadero vamos a ver aqui mmm mmm no lo fue en su médico? si cebolla o no? bueno este de suadero mmm 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 que rico esto si fue una buena cena de por hoy mmm 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 ahorita les voy a dar la ubicación se los voy a enseñar para que sepan exactamente como llegar aqui y pues ya comen todos los horarios para que se vengan y consuman recuerden de compartir este video para que mas gente venga quiera venir aqui con el gallo para disfrutar de estos ricos tacos recuerden de comentar tambien si han venido aqui o a lo mejor ya tienen tiempo de no venir para que se regrese miren nomas he aqui en taquería de el gallo le ofrece taquizas al pastor para toda su clase de eventos eh para que les echen una llamada a ver gallo platícame primer cosa donde estamos porque la gente diario me regaña estamos en la calle de Francisco y Madero y entre Gavino Barreda Francisco Madero y cruce con Gavino Barrera Gavino Barrera eh miren nomas ahi para que no no se lo pierdan y ahi va ahi tienen la señal y miren ahi esta para arribita de Arrera arribita de Arrera no se la pueden perder no se la pueden perder bueno pues yo soy a Frankie Lopez muy muy bueno se los recomiendo para que se vengan aqui a cenar venganse muchos eh ahi estamos hasta la otra